Estamos ahora cumpliendo con la meta y el objetivo de lo que se había planteado cuando comenzamos a trabajar y fuimos en busca de la iniciativa de la señora Lorena Ponce de León cuando uno de los objetivos, cuando aquel relevamiento que se hizo por COVID era justamente el tema de generar huertas comunitarias a través de los gobiernos municipales. Ahí buscamos quién tenía esa iniciativa, sembrando, ya tenía algunos planes con el tema de educación, con el tema del Ministerio del Interior como lugar de trabajo y espacio para generar trabajo a aquellas personas privadas de libertad y de convivencia. Y a partir de ahí nosotros nos sumamos a esta iniciativa con 60 municipios. Decirles que para nosotros realmente el generar este encuentro, articular espacios de la mano del Ministerio de Ganadería, con Sembrando, con el Ministerio de Ambiente que también tuvo su participación, la educación y el Ministerio del Interior, habla realmente de ese trabajo que todos queremos para nuestro territorio que es unar esfuerzos y generar estos encuentros. Las huertas para nosotros como objetivo es ese espacio que realmente queremos darle que cada ciudadano le dé su valor, ese espacio de encuentro, para compartir experiencias, para intercambiar, pero a su vez también para poner justamente, lograr una convivencia, pero más aún para que todos cuando se encuentren en un espacio que capaz, un espacio que no es productivo y que lo puedan rescatar y resaltar y hacer posible en una huerta, que generemos la tolerancia. Es tan importante hoy en día el tener a los jóvenes, a los niños, a los abuelos y adultos y darle un espacio. Y lo más importante es que analizando los 60 proyectos podemos ver la variedad, que es contener a la sociedad, que es involucrar a la educación, también que es generar políticas ambientales.